Empezamos con Estados Unidos. Fox News va a pagar 787,5 millones para no ser juzgada por emitir bulos sobre el fraude electoral en Estados Unidos. Como sabéis, Fox News fue uno de los principales canales que estuvo difundiendo los bulos de Trump sobre un supuesto fraude electoral. Ahora, en cambio, está reculando y aceptando pagar gigantescas cantidades de dinero a varias empresas, a las empresas encargadas del recuento o del software, del recuento mejor dicho, porque, claro, lo que dijo es falso y además hay muchos documentos que muestran que Fox News sabía que lo que estaba diciendo era mentira, ¿no? Y era una basura. Entonces, inicialmente iba a pagar casi mil millones, parece que ha bajado algo, pero es que claro, esto una, pone en un brete el discurso de que hubo un fraude electoral y además abre la posibilidad a nuevas denuncias millonarias. Fox News, conocéis Fox News, ¿no? Es una cadena, bueno, es una empresa subsidiaria de Fox Corporation, que es como un conglomerado mediático enorme, ¿vale? Es bastante conocido por, aparte de que por qué hacen los insangibles padres de familia, es conocido por su línea editorial bastante, bastante conservadora y concretamente en los últimos tiempos cercana a la parte más radical del partido republicano, que si os acordáis, es el partido político del expresidente Donald Trump, ¿vale? Hasta ahí todo bien. De hecho, 7NN, la cadena ultraderechista española que ha cerrado hace poco, intentaba imitar un poco el formato de la Fox News. La Fox News ha contribuido a crear el paradigma de la televisión y del panorama mediático ultraderechista, conservador, etcétera, etcétera. O sea, de este lado del espectro político en todo el mundo. Todo el mundo que quiere crear un medio de comunicación conservador se fija en Fox News de manera irremediable, ¿vale? Si ya eres muy de extrema derecha y muy conspiranoico y muy tal, ya no tanto. Ya te fijas más en River News, en Radio Journal, etcétera. Pero en general, Fox News es como el referente, ¿no? De cómo es una televisión conservadora. Además, hay presentadores como Tackle Carson, que son muy conocidos en el mundillo. Y bueno, si os fijáis en el formato y en cómo funcionan, es que es una copia de... O sea, las televisiones que hemos alargado a lo largo y ancho del mundo son una copia de Fox News en muchísimas ocasiones, ¿no? Bueno, pues bueno, dicho el lore, el contexto, el preámbulo de esta noticia. Durante la campaña electoral y la pre-campaña electoral de las elecciones generales de Estados Unidos de octubre de 2020, Donald Trump se enfrentó a Joe Biden, que es el actual presidente estadounidense, Partido Republicano y Partido Demócrata, respectivamente. Y como parte de su estrategia de campaña, una cuestión que también fue muy copiada por la extrema derecha de todo el mundo, consistió, entre otras cuestiones, en inventarse que iba a haber un fraude electoral en Estados Unidos. Y que, por lo tanto, hay que recordar que, como parte del pilar de la extrema derecha estadounidense, estaba el hecho de que existe una conspiración que mueve los siglos del país, ¿no? Un Deep State, un Estado profundo, y que este Estado profundo maniobra, gracias al Partido Demócrata y sus redes clientelares, Hollywood, etc., y la gente rica, progresista, etc., maniobra para que todo vaya siguiendo un orden establecido, que es general, malo, ¿no? Y que todo este discurso woke o izquierda progresista alternativo, este discurso que protege los derechos, bueno, que busca proteger los derechos de las mujeres, LGTB, etc., es toda una conspiración, un invento para instaurar un régimen autoritario mundial, bueno, un conspirano ya brutal, ¿vale? Por lo tanto, una vez creado esto, de lo que se ha encargado de crear toda la extrema derecha a lo largo de todos estos años, ya tenéis el caldo de cultivo para decir que, claro, esta conspiración incluye maniobrar para que las elecciones estén torpedeadas. Así que, por lo tanto, no ganen aquellos candidatos que quieren salvar el mundo, que, por supuesto, es Donald Trump. Por lo tanto, Donald Trump estuvo... Donald Trump, durante su campaña, en el año 2020, donde se veía claramente que iba a perder por su nefasta gestión de la pandemia, entre otras cuestiones, intentó infundir el miedo de que iba a ir a fraude electoral. De que si iba a perder, era, uno, porque las encuestas estaban siendo manipuladas, y dos, porque el voto iba a ser manipulado. Concretamente, él puso el foco en el voto por correo. ¿Por qué puso el foco en el voto por correo? Uno, porque es muy fácil infundir miedo sobre ese proceso, porque no es lo mismo poner el voto en una urna tú mismo que enviarlo por correo, ¿no? Te das la sensación de que como que puede ser más manipulable, cuando no tiene por qué. Segundo, porque el Partido Republicano había infundido un discurso bastante laxo con la pandemia del coronavirus, rollo, pues esto no es nada, o no existe, o no es tan peligroso como parece, ¿vale? Toda la extrema derecha ha ido por ese lado, ¿no? De pasar un poco del COVID, en función del país esto ha ido variando, por ejemplo, en España no fue tan hardcore, en Brasil fue súper, vamos, Bolsonaro diciendo que era una gripecilla, ¿de acuerdo? Mientras que el Partido Demócrata ha sido como bastante más serio con este tema. Por lo tanto, desde el Partido Demócrata se recomendaba mucho el voto por correo. Recordamos que en 2020 la pandemia estaba en su apogeo y recomendaba mucho, sobre todo en las grandes ciudades, que se votara por correo para que las elecciones no fueran una fuente de contagio del coronavirus. Mientras que en el Partido Republicano todo lo contrario, o sea, seguramente la mayor parte del voto presencial iba a ser sobre todo republicano. Y en tercer lugar, porque el voto por correo es el último en ser contado, en llegar al conteo. Entonces, si tú mezclas todo esto, era bastante probable que a lo largo de todo el conteo de los votos, antes de que se contara el voto por correo, el Partido Republicano fuera por delante. Entonces, claro, si yo empiezo a convencer a la gente de que en las últimas instancias del conteo el hecho de que yo vaya a perder se debe a ese fraude electoral. Porque además, sabiendo que ese voto por correo iba a ser mayoritariamente demócrata, tanto por una cuestión lógica y contextual, como porque tú has estado difundiendo miedo sobre eso, pues ya tienen la estrategia montada. De hecho, Bernie Sanders ya avisó de esto, que esto iba a pasar. Bernie Sanders, el que fue candidato a las primarias por el Partido Demócrata, que es por parte del socialismo democrático, es la vertiente más de izquierda dentro del Partido Demócrata, ya avisó de que esto iba a pasar. Sorpresón, pasó. Durante la campaña electoral, él incidió en ese miedo al voto por correo. Bueno, durante el conteo de votos, cuando él parecía que iba ganando y tal, empezó a pedir por redes sociales que parasen el conteo de votos, precisamente por siguiendo este mismo discurso. De hecho, le cerraron la cuenta de redes sociales, de Twitter en este caso. Y además, se estuvieron infundiendo durante, tanto durante las propias elecciones, durante el voto como durante el conteo, un montón de bulos y mentiras sobre que estaba habiendo fraude electoral. ¿Vale? Luego hubo bastantes denuncias, se señaló que de repente había habido un cambio de votos, creo que en Georgia. Bueno, muchas historias, vídeos, fotos de supuestos fraudes. Conclusión, se les mostró que todo era mentira, que no había ni una sola prueba de que había habido fraude electoral. De hecho, Donald Trump perdió por bastantes votos. O sea, no es que se quedara la cosa ajustada. ¿De acuerdo? Bueno, él siguió con esa retórica del fraude electoral aún después de las elecciones. De hecho, a día de hoy, en la última encuesta que creo que se pasó, en enero de 2022, más del 70% del votante republicano sigue pensando que las elecciones fueron un fraude. Claro, esto es un caldo de cultivo, a su vez, para que luego los seguidores de Trump montaran el asalto al Capitolio durante la certificación de Joe Biden como presidente. O sea, la justificación era esa, que no era el presidente legítimo. O sea, para que os hagáis una idea de la película que se montaron y que se han ido trabajando a lo largo de los años para comerle el coco a la peña y que luego pasara esto. ¿Qué contribuye a comer el coco a la peña? Fox News. Y ahí volvemos a la noticia. Fox News apoyó, a través de sus tertulias, periodistas, etcétera, esta retórica, este discurso del fraude electoral. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empresas que se encargaban del recuento de votos, como Dominion Voting Systems y algunas más, denunciaron por difamación a Fox News. En plan, no, demuestra que lo he hecho. No solo eso, el tema del delito por difamación en Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos el sistema anglosajón de derecho es una mierda. Funciona mucho por, es una mierda en mi opinión, porque funciona mucho por jurisprudencia. No funciona tanto por leyes, sino qué sentencias han justificado o han sancionado según qué leyes. En plan, si hay un conflicto con esta ley y un juez decide solucionarlo así, cada vez que haya un conflicto así, pues un juez se puede acoger a esa sentencia para volver a solucionar así. Creo que es así como funciona, más o menos, muy simplificado. Pero bueno, lo vemos mucho en las películas, ¿no? Quiero citar el caso de tal para solucionar esto. Y si ven que cuadra, pues ahora ya tienes el juicio ganado. Yo no entiendo qué juega este sistema, pero mira, la jurisprudencia importa bastante en este sistema. Entonces, en el año 65 hubo un juicio de New York Times contra Sullivan, en el cual se estableció que para que haya un delito de difamación, no solamente te basta con mentir, sino con saber, sino con demostrar que hay dolo. Es decir, que tú sabías que era mentira y por lo tanto lo haces con la intención de dañar la reputación de la persona. Vale. Si no se dan esas circunstancias, por lo tanto, no puede haber difamación. Desde entonces, desde el año 65, la práctica totalidad de los juicios por difamación se resuelve por acuerdo entre partes. En el momento en el que hay pruebas de que tú sabías que era verdad, sabes que te va a caer. Entonces, pues se intenta llegar a un acuerdo. Fox News, cuando recibió la demanda hace dos años de Dominion Voting Systems, empezó con la primera enmienda, libertad de expresión, era información de utilidad pública que había que saber. La movida es que el juez y tutor del caso ha dicho, vamos a ver. Al principio, vale, cuando Donald Trump empieza con el rollo del bulo, tal, no sé qué. Vale, muy bien, puede haber sido libertad de expresión que tú hables de ello. Pero claro, cuando empiezan a salir juicios que demuestran que las elecciones han sido limpias, y tú sigues con ese rollo, y hay un montón de correos, mensajes, declaraciones de periodistas y de tertulianos que reconocen, que sabían, habían reconocido en privado que sabían que lo que estaban diciendo era una mentira, y ya cuando el propio Rupert Murdoch, que es el presidente de Fox Corporation, en litigios anteriores, bajo juramento, dice no, no, sí, sí, sabíamos que era mentira. Las elecciones han sido justas y limpias. Porque mentir es una cosa muy grave en el sistema, se te pidan mintiendo, se ve que te puede caer de todo, y de hecho a los abogados y tal, los pueden suspender del ejercicio. Por eso a varios abogados que el juez le dijo, ¿pero usted está defendiendo que aquí hubo fraude? No, no. Dije, no, no, estamos defendiendo al señor Trump, que dice que no sé qué. Y de esos tíos... De hecho hay una película de los 90 que se llama Mentiroso compulsivo, de Jim Carrey, que parodia mucho esto de los juicios y de las mentiras. Es una película muy mala, me hace mucha gracia, y me enseñó para ilustrar esto. La cuestión es que, bajo juramento, ya no solamente por las pruebas aportadas, sino también por puras declaraciones en sede judicial, las pruebas serán abrumadoras. El propio juez lo dijo. Señores, las pruebas son abrumadoras, ¿quieren seguir con el juicio? Y dijeron, sí, 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 sí. Y ahora cuando estaban todos sentaditos, que tal, que no sé qué, el juez dijo, un receso para mañana. Y todos, uy... Y evidentemente se habían llegado a un acuerdo. Dominion Boting Systems le pedía a Fox News 1.600 millones de dólares. Toma. Y al final llegaron a un acuerdo para... Oye, lo dejamos aquí, te pago la mitad y ha tomado por saco. Y la empresa, vale. Claro. Aquí Fox News, lo que muchos analistas dicen es que se ha evitado el escándalo. O sea, el escándalo se lo han comido, porque además han tenido que reconocer en un comunicado que han mentido. Lo han hecho así de manera un poco velada, de no... Es posible que ciertas afirmaciones vertidas hayan sido falsas y Fox News vela por el periodismo de calidad, no sé qué. Yo sí, sí, que las has cagado porque era tu candidato y has mentido. Punto. Pues ahora toca pagar. Pero claro, se han evitado las imágenes de Rupert Murdoch yendo a testificar, de Tackle Carson yendo a testificar, y todo este rollo. Y eso hubiera sido mucho peor. Así que han dicho, bueno, nos ahorramos la mitad de la pasta, nos ahorramos el escándalo mediático a gran escala, tú te llevas tu pasta, ponemos final litigio y se acabó. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Hay otra empresa que se llama Smartmatic, que le pide 2.700 millones. Y estaba el litigio ahí como aún esperando. Bueno, que a todo esto, Dominion System también ha denunciado a periodistas, se ha denunciado a otra gente y eso sigue por otro lado. Pero bueno, a Fox News solamente le ha caído esto. Pues Smartmatic dice, ah, así que has llegado a un acuerdo con Dominion Booty System porque has reconocido que es mentira. Pues a lo mejor yo no llego a un acuerdo contigo y me apetece ver a Tackle Carson siendo juzgado. No lo sé. Pero si lo tuya ha sido... Si tú ibas a ganar, has llegado a un acuerdo porque sabías que ibas a perder el juicio, eso quiere decir que yo voy a ganar. Estar en plan de, a lo mejor a mí lo que me interesa no es tanto la pasta, sino sacar la mierda, ¿sabes? Y estar un poco pues como ahí. Y claro, esto es una movida. Esto es como si aquí en España, pues eso, yo que sé, Antena 3, la lleva a juicio Indra, ¿sabes? En plan de, ¿qué has dicho de mí? Y llegar a un acuerdo en plan de, no, no, si hemos mentido, tal. O sea, sería un escandalazo. ¿Vale? Y que si hubiera sentado en el banquillo, a lo mejor en un caso hipotético, pues es Rosa Quintana, por ejemplo, ¿no? Y para evitar eso, pues llegar a un acuerdo. O sea, ese es un poco el, a modo de comparativa, a lo que, para que entendamos la magnitud de lo que está pasando, de lo que está pasando allí, ¿no? En una cadena grande, pues que vayan periodistas o su directora a testificar por mentir. Y en Estados Unidos lo que ha dicho Juanfran, lo que ha dicho mi compañero, la mentira está muy mal vista. Hay políticos que han dimitido por soltar trolas, o por no saber lo que estaban diciendo. Claro, por contrapartida tienes una sociedad muy hipócrita. Pero estaba muy mal visto el tema de mentir, ¿eh? O sea, lo castigan mucho, se sienten muy mal cuando se sienten mentidos los votantes y la gente. Entonces, ojo, cuidado que, que poca cosa. O sea, ha sido un escándalo brutal en Estados Unidos esto. No sé, el chat por ahí, ¿qué opináis? O si quieres añadir algo, Juanfran. Sí, 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 no. La verdad es que es curioso, ¿no? Que lleven tan mal la mentira. Porque es cierto. Y luego hayan tolerado a Trump. Sabéis que le contaron como cuatro mil y pico mentiras. Pero cómo cambian el relato, ¿no? Claro, pues la verdad es que, es que esto, por un lado me alegra, ¿no? Porque esta gente ha estado mintiendo y haciendo mucho daño. Mucho daño a su sociedad, ayudando a partirla por la mitad, que es básicamente lo que ha hecho el trampismo. Y parecía que se iba a salir de rositas. Así que por lo menos una, el tema de la pasta, y sobre todo dos, que reconozcan que mintieron. Que eso es importante. Lo malo es que posiblemente para mucha de la gente trampiza dará igual, ¿no? Porque será, ¿no? Es que las élites han conspirado para un día Fox News y han tenido que reconocerlo. Pero a lo mejor en el votante tan... Aunque la mayoría están muy ideologizados, a lo mejor en cierto votante, pues cala esto, ¿no? Oye, que se han pillado mintiendo sobre el tema. Entonces, bueno, me parece que está muy bien. Muy bien y fue muy satisfactorio ver a Rupert Murdoch. Un señor que ha hecho tanto por la derecha y la extrema derecha de Estados Unidos. Reconocer que, bueno, es verdad, mintieron. ¿Vale? Claro. Dices, está muy bien. Sí, de hecho, joder, todo indicaba que iban a ir a juicio, que iban a ir con todo. Pero el juez ya le dijo, ojo, que se aplicó la jurisprudencia. O sea, si yo aplico lo de New York contra otra Sullivan, o sea, os lo digo ya. O sea, vais a perder el juicio. O sea, lo dijo antes. Cuando con todo esto sobre la mesa vais a perder. O sea, no hay nada que me podáis decir. O sea, está clarísimo que lo sabíais. No hay nada que podáis decirme. O sea, representantes de la cadena ya me lo han confirmado. Entonces, el juicio este va a ser tirar a juicio y palmar 1.600 millones con todo el proceso que yo indica. Y aún así dijeron que sí. Y a ultimísima hora. Y además, bueno, los trampistas se están tirando por el hecho de que el juicio se iba a celebrar en Delaware. Y los 12 magistrados elegidos para el juicio, pues parece ser que eran más cercanos. Delaware es pseudo-demócrata. Parece ser que tenían las de perder en ese sentido. Y de hecho el juez es considerado progresista. Entonces yo creo que van a tirar un poco por ahí. Pero es que tienen la testificación del puto presidente de la cadena. O sea, es que, más aparte de SMS, es que claro, aquí no he explicado todo. Pero bueno, tienen mensajes de móvil, Whatsapps, en plan... O sea, donde los propios terturianos reconocen que no están de acuerdo con lo que están diciendo. Que lo dicen por una cuestión de política de la empresa. Entonces, pues se acabó. Y correos electrónicos, entonces se acabó. O sea, se acabó. Es que digo, esto es que tenemos que comentarlo más y ver cómo la extrema derecha es capaz de partir una sociedad por sus intereses y que mienten y ya está. Y a veces estas cosas nos pasan, se nos obvian, ¿no? Aquí en España se ha oído poco y esto es un auténtico, pues eso, como has comentado, escándalo. Y que podemos usar de ejemplo de, pero que no ves cómo esta gente miente descaradamente por intereses políticos. Y ya está, ¿eh? Sí. Es muy exagerado, muy exagerado. Habían un par de preguntas ahí. Sara ha dicho, oye, ¿cómo una cosa como padre de familia la pone en una cadena así? Porque Fox tiene mucha tradición de eso y luego porque Estados Unidos se lleva mucho el tema de saber reírse de uno mismo. La parodia. Es como muy, muy, muy relevante para ellos. Lo cual es un poco hipócrita porque es verdad que se ríen muy bien de ellos mismos, pero no les vale para reflexionar nada. Es como, está muy bien esa autocrítica, pero se ríen y ya está. Es una cuestión, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Vale, ellos llevan el derecho a parodia. O sea, de hecho, las leyes para el copyright que protegen los derechos de autor son más restrictivas en Europa que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay ciertos derechos que están muy protegidos. Es lo que se llama el fire use, el uso justo. ¿Vale? Y ellos culturalmente lo entienden así. Y que es muy relevante, es una cosa positiva que tienen, ¿eh? Ojo. Y uno de ellos es el derecho a parodia. Y está súper protegido. Súper protegido. ¿Vale? Tú puedes coger, de hecho, hacen incluso broma del propio derecho a parodia, ¿no? De coger cosas que tienen marca registrada y hacer parodias de ellas. Coger famosos, políticos. Para ellos es síntoma de que tienen una sociedad sana. Y se pasa. Te pasa muchísimo. Pero que en Fox News hayan programas así, programas de todo tipo, donde existe esa parodia. Ojo, tienen líneas rojas. Hubo un episodio contra el aborto de padre de familia que lo censuraron. Luego lo volvieron a emitir. La serie la censuraron en un principio y la retiraron. Sobre todo al principio, yo creo, porque no tenía mucha audiencia. Pero cuando vieron que tenía muchas ventas y tal, la volvieron a emitir. ¿Vale? Entonces eso, South Park, lo mismo. Hay un montón, así. Hay un montón de ejemplos. Y es porque hoy ellos entienden el tema de la parodia. Incluso con usos no permitidos del copyright. Porque no te puedes pasar. O sea, esto que hace padre de familia de coger episodios enteros basados en Star Wars. Eso no lo puedes hacer. Pero las empresas tienden a lo que quieras. Es como, vale. Mientras no sea una copia, ¿sabes? O sea, es... Hay de todo, ¿no? Pero existe mucha esa cultura. Y desde aquí no se entiende. Igual. Desde aquí no se entiende igual. Es una cosa positiva que yo creo que tienen. Pero que muchas veces desde aquí nos parece contradictorio. Sí. Pero bueno, en la sexta tenemos el intermedio. O sea, es que... No sé. Sí. Y cuando empieza a molestar, empiezan a denunciarte para que no... Como le pasó al programa este de la sexta. ¿Cómo se llamaba? Este que lo petaba tanto que parodiaba mucho al resto. Sobre todo Antena 3 a Tele 5. Y al final le denunciaron todo el contenido y ya no podía ser contenido. Entonces acabó cayendo. Claro. Lo que pasó con... Hostia, vamos a llamar el programa. Lo acabas de decir. No, no lo he dicho. Ah. No me acuerdo. Sé lo que hicisteis. Lo que hicisteis, eso. Un programa como sé lo que hicisteis podría asistir perfectamente en Estados Unidos, cogiendo trozos de cosas y comentándolo y no pasaría nada. De hecho, el hecho de que nosotros pongamos vídeos aquí y los comentemos o se puedan hacer gameplays y tal, eso en Europa lo querían prohibir por uso no legítimo de contenido ajeno. Pero se impuso el fire use, tú puedes coger algo y comentarlo, tú puedes cogerlo y criticarlo, tú puedes coger algo, siempre y cuando sea para eso, o relacionar a ello. Siempre y cuando eso es otro de los usos legítimos del fire use, tú puedes coger algo y si tú aportas algo a eso, lo puedes utilizar o si tiene un fin didáctico, pedagógico, ¿sabes? Y en ese sentido, Estados Unidos es sorprendente que a pesar de que podrían medrar intereses económicos muy fuertes, lo tiene asumidísimo. Pero bueno, cuestiones culturales, no tiene más. Sí, sí, sí. No, no, sé lo que hicisteis, lo que hicisteis, decíamos. Y también me han preguntado, ¿Fox también ha sido a los que ha dado alas a los del Pizzagate o en eso no se han metido? Pues a lo mejor lo del Pizzagate en a saco, quizás no, ¿vale? Aunque tiene ataque al Carlson, pero sí que es verdad que es un canal que invita a lo más reaccionario, ¿vale? Es decir, a lo mejor un comentario está de extrema derecha, va allí, que tiene una patada, sostiene todos, de hecho, que no hay una gran mayoría. Y a lo mejor allí no comenta lo de Pizzagate, pero le están dando visibilidad a un tío que luego en su canal de Twitch o de Telegram o de lo que use, pues sí que a lo mejor va a comentar barbaridades y teorías de la conspiración y mentiras, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, pues bueno, es una cosa un poco similar, ¿sabes? Yo particularmente creo que Pizzagate a lo mejor no, porque es muy serio, pero indirectamente, sí, exacto, sí, sí, sí.